Revisión humilde, es AR59, vamos a mirar los bonos de la tienda, no le quedan ni los bonos por 2 del dólar, vamos a mirar el mapa, no explora para nada, 76, 75, la mayor exploración es de la selva Locapala, no tiene nada prácticamente de 100% en Liyue, en la cima subterránea, 92%, aún le hace falta conseguir a gatas porque le aparece esto, 100%, 97, 100, 83, vamos a mirar desde cuando empezó. Empezó a jugar, empezó a jugar desde mayo del 2021, ¿qué hacemos? Miramos los logros, nada, empecemos por lo bueno, armas, ¡pum! ¡Ay, esta arma tiene ser refinada al 4! Yo pensé que solo era la de Tula y Tula que tenía refinada al 5, pero tiene esta arma también refinada al 4, arma de hallato refinada al 3, muchas armas, pocos artefactos, ¿no? ¿365 artefactos? ¿No tendrás problemas de artefactos tú? Bueno, miramos armas, miramos artefacts, que me da miedo mirar las constelaciones y los personajes más que todas las constelaciones 3,000 de defensa, 72, 197, 124 de recarga, tiene 3,000 de defensa pero no supera los 200 de daño crítico. Igual lo solucionó con un tarjetazo, Corny Rojo. ¡Wow, wow, ey, 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 ey! Lo solucionó con Corny Rojo y con la C6. Eh, 801 de maestría, 160 de maestría, Favonius, bueno, no tiene juramento a la libertad pero porque tiene una Favonius al 40, 4 de verde. Compensó con constelaciones y con casi una corona. Bennett le subió la C6. ¿Qué más le puedes pedir a una cuenta ballena que suba la C6? Parusan al 70, 12 de recarga, Favonius, Sombra Verde, C6. Le hace falta mucha organización a esta cuenta, ¿no? Albeo, C0, Sinabrio. Ah, bueno, Albeo es un personaje promedio. 2, 200, 75, 197, 125, Alcón de Hae, 2 y 2, 31 de daño crítico. Bono Anemo, daño crítico, tal, C1. Ayaka, 29, 257, le falta daño crítico. ¿Ole ya con casco de ataque? No. Pero le tiene la C2, bueno. Eh, Shogun Raiden, 55, 737, 281 de recarga de energía. Luz del Cegado, rango 2, emblema del destino, vida de ataque, este le ya con recarga, bien. Este está... Tienes un bono por 5, ¿por qué no le colocas offset? De hecho, este está mejor. C3, si lo recuerdan, Ayato estaba con la luna ondulante de Futsu y me causa curiosidad pensar si le tiene la C6. 1800 de ataque, 61, 205, 124, tatá. Luna ondulante de Futsu, 4 de corazones. Este está pocho, pero por la recarga supongo que se lo dejaste. Ataque, bono Hydro, daño crítico. No, F. Tirando por el arma, de Raiden se tragó pura luna ondulante y la repinó. 38, 200, desniveladísimo, peñasco oscuro. Ah, bueno. ¿Cuántas constelaciones de Diluc me habías dicho? ¿Diluc C20 era? Bueno, de hecho, de los personajes permanentes, ¿cuántas constelaciones tiene? Diluc C6, Jin C5, casi C6. Mona C4, Kiki C5 y Kekin C3. Eh, C3. Scaramouge también C6. Tengo otro C6. Tartalia. ¿A qué te referías con otro C6? Uno más uno no es dos. O sea, según esto no, hay tres. Bueno, este Scaramouge no lo vamos a ver porque era el Scaramouge que vimos ayer o antir en la revisión. Constelaciones. Los huelo, los presiento. A ver, trotamundos. 59, 206, 118 de recarga de energía. A R5. Fua. No mal, es como que a R5. Una pregunta. De Mene Scaramouge a Mene Scaramouge. ¿De casualidad tu mamá te abandonó? Aún no. La Yelan, Aqua, C6. Cuatro de corazones, está enfocada a hacer daño con la C6. 74, 200. Y técnicamente tiene buena recarga para llevarla con la C6, ¿no? Otro con corazones. Estrella Invernal R2. Bono Jairo en C, daño crítico. C6. Yo sé que dije que íbamos a probar primero Scaramouge, pero lo siento mucho. Primero va Yelan. Por otro dragarto. Empezamos. Tengo 43,000 de vida. Dios, qué fuerte. Le costó un poquito para bajárselo con los primeros cinco cargados, ¿no? Pero igual está la ulti detrás soporteando. Ese protodragarto era azulito. O sea, tenía resistencia Hydro. Sí, la tenía. Tenía resistencia Hydro. Ah, no, mijo, cagaste. Ulti. Tia Kazuma. Ulti a Shinkyu. Va, Yelan. Bien. Hasta luego. Vamos a llegar a Scaramouge al abismo. Quiero one-shotearme al perro ese. De este lado puedo llevar a Ito. De paso, probamos el Ito C6. Le hace falta amor, le hace falta amor. O sea, no es culpa de él, pero le hace falta moralito. Empecemos. Barusan. Easy. A no más. No puede ser, Barika. No es normal. No es normal. En serio que no es normal. Ah, a ver. ¿Quién dice que el dinero no compra la felicidad? ¿Qué fue eso? Ok. Una oportunidad. Oh, me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. ¿Eso se considera pay to win? No mames, es un escaramuza 6-0-5 La sola pregunta es si se considera pay to win Ofende a Edu Y el hito ni se diga No le alcanza a one shotear de un solo porque está Pocho Hay que volver a hacer la rotación Pero no pasa nada, o sea, de hecho que lo tenga Pocho es God Porque puede seguir haciendo la rotación No mames Marica, que masacre Y es que el AC6 se nota demasiado Ay no, me fallo No le deja bajar la estamina No es normal No es normal No le deja bajar la estamina por la AC6 Es que si malito no se le queda atrás El hito no se le queda atrás One shotealo Vamos, la one shoteamos No, no, no renta a hacer ataques cargados Estaba pensando hacer lo mismo que hacemos los mortales De hacer ataques cargados No vale la pena Intenté hacer ataques cargados y no Esa arma es una mierda Porque es que aumenta la velocidad de ataque Eh, normales Pero los cargados no Amusivo escaramush No Está haciendo normales de 58 mil Ya sé por qué a escaramush no lo hicieron Ningún en las interrupciones Es que parece como Yelan O sea, si lo pones en perspectiva De lo que está haciendo Pareciera que fuera Yelan Y lo hace mejor que Yelan Hito es presionar click y cerrar los ojos ¿Será? Se me acaba de ocurrir algo Bueno, ya que tenemos un Hito C6 R4 Corny rojo Wow, wow, ey, 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 ey Lo solucionó con Corny rojo Y con la C6 Me acaban de informar aquí en el chat Que cuando tienes un Hito C6 R5 El abismo se hace con los ojos cerrados No, Sean Lee Ah, no, Sean Lee Desamárame No podemos Ya no me acuerdo ni cómo son los sonidos No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer ¿Qué pasó? ¿Cómo completar el abismo Sin ver Sacar un tarjetazo a la verga Esperamos Sólo ¡Suscríbete al canal!